Mira, escondida de Conor, mira. La lagartija escondida de Conor. Escondida de Conor, porque está suelto. Y como ella siempre está en esa matica, ella está escondida de Conor. Mira a Conor aquí. Míralo ahí. Está sin frecuencita. Oye, no, güey, no. ¡Conito! Y está ahí, mira. Escondida de Conor. Detrás de la matica ahí. Míralo a él. ¡Conor! Y míralo a ella dónde está. Porque yo estaba arriba del burro y ella se veía más, pero míralo a ella dónde está. Escondida de Conor. Para que Conor no la vea. Pobrecita. Está escondida. Está escondida de Conor. Ay, pues, escondida. Yo quisiera que te diera Conor, escondida. Cuando Conor viene caminando y ella se mete para abajo. De mí no tanto, pero sí de Conor. Mamá, pobrecita, mamá. No, no, déjala que la gargantijita. No, Conor. Conito. 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 Conor. Conor. Te meto para la casa. Chau. 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 Chau.